Este es el canal de los maestros dominicanos Somos Magisterio Nacional Producido por el profesor Carlos de los Santos Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD Aquí tenemos señor la esperada orden departamental número 17-2023 Mediante la cual se establecen los acuerdos de la Comisión Prepara Educación de personas jóvenes y adultas Miren después de considerar tanto y de tanta vista y de tanto oído que hay aquí Porque la realidad es que los maestros de Prepara han tenido tanta vista Y tanto oído para escuchar todo lo que dice el Ministerio de Educación pero sin solución Aquí hay varios artículos Yo me quiero referir especialmente en el artículo 5 que es el aumento salarial A los maestros de Prepara Aquí de manera clara dice Que se autoriza un aumento al salario que deben que el personal directivo docente de Prepara Conforme a la escala siguiente Coordinador docente de Prepara se unifique esta categoría Y va a ganar 20 mil pesos El coordinador que es el director Como quien dice el director El secretario docente se unifique esta categoría y va a ganar ahora 16 mil pesos El docente 500 pesos por hora Y auxiliar 500 pesos por hora Que rondaría los 10 mil a 13 mil pesos Más o menos Y auxiliar el secretario va a ganar 10 mil pesos Entonces Ellos no están diciendo nada nuevo Porque en la circular informativa que presentó el Comité Ejecutivo Nacional del ADP Ahí se planteaba De manera clara O se decía Eso mismo monto que nosotros sabemos Que están diciendo ahora Es decir no ha habido cambio Ha sido lo mismo que están presentando Si uno se pone a revisar Ellos no están diciendo nada nuevo Entonces cuando uno está esperando Que ellos digan la fecha Del esperado aumento salarial O maestro de Prepara Ellos dicen lo siguiente Con el objetivo Esto perdón el párrafo 3 Del artículo 5 Dice Estos ajustes entrarán en vigencia Cuando la Dirección General de Recursos Humanos Concluya las adecuaciones derivadas De la auditoría de personal realizada En el mes de febrero de 2023 Es decir que hasta que no termine la auditoría No hay aumento salarial Para los maestros de Prepara No hay aumento Hasta que se realice la auditoría Esto es lo que dice Esta orden departamental 17-2023 Es decir que Hicieron que dar mal al ADP Porque el ADP decía Bueno pero se va a realizar en marzo Y ahora ellos En el mes de abril Están diciendo de manera clara De que no va a ser en abril Que si ni es en marzo Ni es en abril Sino cuando concluyan la auditoría Es decir que si esto se lleva Dos o tres meses más Esto no se va a poder realizar No se va a poder hacer Entonces lamentablemente Estas situaciones Con los maestros de Prepara Dan a entender Que el cocote que estaban haciendo en marzo No lo pueden hacer en abril Ni en mayo ni en junio Porque esto no se sabe A donde vayas a parar Así no es que dicen Esto no se sabe A donde vaya a parar Porque esto está fuerte señores Esto es un relajo Creo que el ADP No debió de hacer una comunicación Planteando este problema O diciendo que Se iba a realizar en marzo Cuando a quien le correspondía Hacer eso Era el ministerio de educación Es lo primero Y segundo Se debió de De armonizar Y cumplir Lo que ya el ADP había dicho A lo mejor el ADP reacción No hizo la circular Por la presión que había Porque había una Una presión Muy fuerte Especialmente de los maestros De Prepara Que llevó En ese momento A anunciar El aumento salarial Entonces Que esperamos nosotros A través de esto Nosotros estamos esperando Que Todo lo que tenga que ver Con mejoría A los maestros de Prepara Creo que es lo conveniente Entonces ya Sobre el currículum Sobre todo eso Que trata Esta orden departamental Eso es buchipluma Eso es buchipluma Y lo que se necesita Ahora es un aumento Salarial considerable Para estos Maestros De Prepara Que lo han dado Todo Para El Para los Docentes O para los Para todos los Los estudiantes Mejor dicho Entonces Esperamos Que esto Pueda tener Solución Y no hagan Cocote Hasta que usted No lo vea En su cuenta De banco Muchas gracias Por seguirnos Y acompañarnos En las redes sociales Bendiciones Este canal Este canal No pertenece A ninguna Corriente Magisterial Este canal Es de todos Los docentes Del país Sin importar Su partido Su corriente Magisterial Somos la voz Del Magisterio Nacional Dominicano Recuerden Recuerden suscribirse A nuestro canal Usted ve Este video Que usted Está viendo En este momento Un ejemplo Este Verdad En la esquina Inferior Usted aquí Va a encontrar El logo De youtube Verdad Miren Lo hay aquí Usted le va a dar Ahí le va a aparecer Suscribirse Usted se suscribe Y por favor Para que el video Tenga más alcance Necesitamos Que usted le de Me gusta Por ejemplo Este video Este video Que usted está viendo En este momento Usted le da aquí Me gusta Y usted verá Que usted Nos va a ayudar Muchísimo Este canal No pertenece A ninguna Corriente Magisterial Este canal Es de todos Los docentes Del país Sin importar Su partido Su corriente Magisterial Somos la voz Del Magisterio Nacional Dominicano